La Provincial de Salud Pública llama a la población a usar medidas preventivas para evitar contagios de enfermedades virales a causa del cambio climático. Las medidas que ya hemos recomendado, inclusive por estos medios, sobre todo con los problemas de la influenza o la gripe en cuanto a la prevención, en lo que tiene que ver con buenos hábitos de higiene, en el sentido de lavarse las manos frecuentemente, que cuando se tiene gripe y hay tos, lógicamente debe taparse la boca, ya sea con un pañuelo, con una servilleta o muchas veces inclusive hasta con el antebrazo. Cuestión de que esas pequeñas gotitas de saliva no afecten a otra gente. Ahora con las variaciones climáticas, lógicamente la tendencia es que haya aumento de las gripes y entonces precisamente por eso tenemos que tener prevención, porque a algunas personas les puede dar de manera sencilla, simple, pero otros pueden inclusive complicarse con algún proceso ya grave o neumónico. Para NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.